El Secretario de Educación de la Entidad, Jesús Sierra Arias, informó que en Michoacán solo aplicaron 110 exámenes de calidad y el logro educativo de los 200 que se tenían programados, es decir, poco más de 50%. Y todavía nos falta recibir información de otros lugares, tiene un desempeño mucho mejor. Lamentablemente eso no significa que no haya habido impedimento de parte de un grupo de trabajadores, lo cual hasta cierto punto era algo que ustedes mismos habían previsto. Consideró que las acciones emprendidas por integrantes del Magisterio Democrático generan una mala imagen para la entidad e impidió que se conocieran datos importantes para evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El que no se haya logrado el 100% no es correcto, porque también implica una mala nota para el Estado el que la gente siga sin poder llevar a cabo este tipo de muestras que son fundamentales, que no tienen que ver con la reforma. Sierra Arias comentó que sería adecuado reprogramar estas pruebas para lograr un mayor cumplimiento. Vamos a tener que hablar con las autoridades federales para que veamos si es posible que se reprogramen o ya definitivamente esto se queda así. En cualquier punto lo que nosotros tenemos que hacer es sacarle provecho a las que sí se aplicaron. Manifestó que confía que en breve los diferentes niveles gubernamentales logren mantener una mejor relación con el Magisterio Democrático para que no impidan la aplicación de este tipo de ejercicios evaluativos. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Coasar TV.